¿Qué tal amigos? Nos encontramos en estos momentos aquí en la antigua Veracruz. Aquí muy cerca del puerto de Veracruz, estamos aquí en estos momentos aquí con Don Gustavo, que se dedica a esto de la venta de los tradicionales raspados aquí en la antigua Veracruz. ¿De qué tiene los raspados Don Gustavo? Plastíqueles allá a los amigos. Tiene camarindo de piña grosella, ¿verdad? Camarindo, piña, grosella, durano. Y también estos de acá, ¿qué les llaman? ¿Cómo les llaman? Los viaditos. Los viaditos. ¿Es que llevan? Llevan tamarindo, chile en polvo, chamoy, limón, jugo limón, patrón. Pero ahorita en este caso nos va a preparar un raspado clásico, ¿verdad? De los clásicos. ¿De qué va a ser el raspado? De tamarindo. A ver, para que vean ahí los amigos, mira, tómenle ahí, para que vean todos los pasos ahí raspando el hielo y los sacamos. Ya preparándolo ahí en el vasito. Mientras disfrutamos aquí de un rico clima, aquí en Antigua Veracruz. Allá atrás tenemos el río, miren, tómanle ahí para que vean. El río Lantigua, ahí está el puente colgante. Y estamos ahí, darte un cross-up ahí para que vean todos los pasos. Para que vengan a visitar aquí a los amigos de la Antigua que está, pues, aquí a 20 minutos de aquí del puerto de Veracruz. Y además, pues, ya un lugar muy tradicional y donde se come también un pescado, un marisco muy sabroso. Así que ahí está ya don Gustavo en estos momentos preparando ya el raspado, el vasito. Y, este, pues, para adelantarlos y refrescarlos ahorita con un rico raspado, porque la verdad, Carlosito está rico, ¿verdad Gustavo? Claro. Está sabroso el calor, así que hay que aprovechar ahorita. Un raspado del Antigua. Ahí le está colocando el miguelito. El chamoy. El chamoy. Y, miren, ahí está el chamoy encima. Y ya después el tamarindo, ¿verdad? Tamarindo. Ahora va el tamarindo. Ahí está, miren, amigos, para que vean. Ese es el diablito, ¿no? Sí, el diablito. Ese es el tradicional diablito, ¿no? Pues, ese sí está, pero, bien endiablado, porque está bien lleno de chamoy y de miguelito. Ya lleva su cucharita y con su copote, aquí no lo se ve, está dando en estos momentos. Y acá, su servilla sirvita. Y ahí está, amigos, pues, este es un tradicional diablito que prepara don Gustavo aquí en la Antigua Veracruz, amigos. Pues, hágales usted la invitación a los amigos para que vengan a visitarlos aquí en la Antigua Veracruz. Estamos aquí en la Antigua Veracruz. Que lo visiten, este, aquí tenemos, este, los raspados, las espazones lanchas, este, que explica comida que hay en la Antigua Veracruz. Para que vengan a adelantarse, ¿verdad? En la Antigua Veracruz, como lo vemos aquí. Pescado, marisco, fresquecito, de aquí del río, ¿verdad? En el puente Corgante también tenemos la Casa de Cortés también. Aquí está, ¿verdad? También la Casa de Cortés. Está la Ceiba también. Que fue donde amarró el barco Cortés, ¿no? Sí, sus embarcaciones. Ahí amarró sus embarcaciones. Y ahí están también unas ruinas, ¿verdad? También de la Casa de Cortés. Todo aquí en la Pesel Centro, ¿no? La parte de aquí del centro. Pasan a visitar también las iglesias, ¿verdad? Que están aquí. Es la iglesia de la Iglesia de Rosario. Es la iglesia de Rosario. Sí, ahí está. Ah, pues ahí están, amigos. Y muy cerquita, como les digo, de aquí a 20 minutos del puerto de Veracruz. Y también a los amigos que viven allá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, también vienen para acá para que vengan. Y todos los amigos de los alrededores, más allá del norte, a los amigos de Casitas, de Costa Gerarda, de Colutla, Costa Rica, todo para allá, para el norte. Ahí está, amigos. Bueno, pues vengan a deleitar cuando vengan ustedes aquí a la antigua Veracruz con un delicioso raspado de aquí de Don Gustavo. Pues, Don Gustavo, saludos allá a los amigos. No, no, muchas gracias, ¿no? Saludos a todos y para que nos visiten aquí. Que vengan a visitarlos. Pues transmitió para ustedes desde aquí, desde la antigua Veracruz, su amigo Leo Marx, aquí deleitándonos con un delicioso diablito de aquí de Don Gustavo. Y estos no son de los que se roban la luz, ¿eh? Estos son de los que se toman. Gracias, amigos. Gracias.